Sí, la verdad que en alerta y movilización porque esto ya lo vivimos y ya sabemos que no sólo que es un derecho a la información que está en quiebra, sino que nosotros perdimos 5.000 puestos de trabajo en la época de Macri con una idea parecida que resultó con 5.000 trabajadores de prensa en la calle. Así que en alerta y movilización, comunicándonos con los diputados. Ayer tuvimos una comunicación con los diputados de Unión por la Patria. De los otros tres diputados no atendió nadie. Queremos hablar con ellos porque está nuestra Secretaria General de la Federación allá en el Parlamento y queremos dejar constancia de por qué, o por lo menos dar un poco de luz de por qué nosotros necesitamos que los medios públicos sigan en manos del Estado. De las cuestiones, digo, la brutal represión de la que han sido víctimas los trabajadores de prensa que han hecho la cobertura justamente, sobre todo en Capital Federal, de las manifestaciones en el rechazo de la ley ómnibus. Sí, sí, claro. Son más de 26 compañeros de prensa que, bueno, los testimonios de ellos dicen que los veían con las cámaras, igual les pegaban, igual les tiraban. Y, bueno, preocupados porque esas cosas no es que, digamos, no le peguen porque somos prensa. No tiren a nadie, que no haya represión, que no, esto ya, no, no, esto no se tolera. Bueno, se hicieron las denuncias pertinentes por intermedio de la Federación y la verdad es que los compañeros están mal, están asustados. Imagínate este testimonio que nos decían y trabajar así no se puede. Así que también atenta con la libertad de expresión porque vos sabés, vos sos periodista, sabés que eso de alguna manera ya te está poniendo un freno, ya te está diciendo, mirá, no te metas acá porque la va a salir a... Sí, sí. Volviendo al tema de la situación de los medios públicos, imagino, bueno, allí está Radio Nacional y demás, imagino que habrá mucha incertidumbre y miedo en los trabajadores de los medios nacionales que están en Santa Rosa, ¿no? Sí, sí, es como te decía, acá hemos perdido el contacto, antes nosotros teníamos un contacto fluido con la directora, pero ahora no hay nadie a cargo, todavía no han tocado absolutamente a nadie. Nosotros tenemos trabajadores de planta que han ingresado hace ya más de seis años, ellos tenían un carácter de... tenían un contrato, que era muy precario el contrato, bueno, logramos que lo pasen a contrato eventual, que es un contrato que se daba... la eventualidad duraba hasta tanto si había un concurso. Ahora estamos todos temblando, estamos todos viendo a ver qué sucede porque la idea es un desguace total y lo que mucho tememos es por también un negocio inmobiliario, ¿no? Nosotros hoy estamos en paritaria en lo que es la Cámara Empresarial que tiene que ver con los diarios del interior, ofrece solamente un 10% para enero y nosotros estamos reclamando un bono de 85.000 pesos para lo perdido de diciembre. Un aumento de un 30, un 40% y ellos te dicen que te ofrecen un 10% de un salario de redactor, que son 26.000, para el salario de enero. Esto es devaluar más nuestro salario, precarizar más a los trabajadores, echarnos a la calle a protestar y la verdad que nosotros acá en La Pampa siempre hemos cobrado en tiempo y forma, tenemos un Estado provincial presente que asiste a los diarios, pero también creemos que ya el salario nuestro ya no da más. ¡Gracias!